Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK Hoy vamos a hablar de Magic Legends, el nuevo juego de Magic, nuevo juego basado en Magic porque no es el juego de cartas propiamente dicho, sino que es un MMORPG es decir, un juego digamos de tipo de mundo abierto en el cual puedes evolucionar tu personaje subirlo de nivel, aprender nuevos hechizos, etc, etc bueno, tipo World of Warcraft, tipo WoW o también puede recordar bastante a Diablo como vamos a ver a continuación por fin, por fin han dado un poco la oportunidad a los jugadores de probar una demo bueno, va a ser probada el próximo fin de semana pero hicieron un vídeo ya previo, que es el que estamos viendo ahora en el cual explicaron algunas de las funcionalidades principales del juego vamos a ir directamente a donde empieza la chicha del juego, ¿vale? y os voy a ir comentando poquito a poco en qué va a consistir el tema bueno, aquí tenemos a los... bueno, a un par de personas que nos explican... aquí estamos el productor ejecutivo, Stephen Ricosa y la community manager, Winter Mulenix que nos explican un poco de qué va a ir al juego ya ha dicho que el juego es un MMORPG como podéis ver de momento hay solamente dos clases seleccionables que son el mago mental, que es el color azul y el color rojo, que está representado por la geomante por el geomante va a estar totalmente traducido al español o al menos, aunque no lo confirmo oficialmente eso es lo que parece, porque hay comunidad en español y todo bueno, aquí lo tenéis, ya veis, o sea, es más bien un tipo digamos, por la perspectiva del ángulo de visión y tal recuerda más a Diablo o juegos de este estilo tipo modo hack and slash de ir pegando bordazos y tal como podéis ver, aquí a la derecha tenéis los cuatro... los cuatro botones del juego, ¿no? digamos que va a tener cuatro botones con cuatro habilidades o hechizos o lo que sea que ahora poquito a poco vamos a ir comentando gráficamente, el juego está bastante bien no es que sea una maravilla al 100% de lo que puede exprimir un juego hoy en día de un ordenador pero va a estar para el ordenador y va a estar para consolas y hoy en día muchos de los videojuegos, ya sean de ordenador o del dispositivo que sean lo que buscan más bien es llegar a la mayor cantidad de audiencia posible es decir, prefieren tener unos gráficos más bajos pero ser, digamos, más llevables a otras plataformas ya sea una consola menos potente como la Nintendo Switch o un dispositivo móvil, tablet, PC de cualquier tipo un PC potente, un PC poco potente pero dentro de lo que cabe, digamos, la estética, el diseño pues yo lo veo perfecto, lo veo bien se nota, ya digo, que la calidad gráfica no es la mejor pero el juego está desarrollado por Cryptic Studios que son los creadores de la saga Neverwinter una de las sagas más, de juegos de rol más más querida de la historia y más importante sé que no son juegos quizás tan populares como otros, ¿vale? como yo que sé, pues un shooter o un Super Mario o cosas por el estilo, ¿vale? no es tan famoso como un GTA V, ¿vale? o sea, o un Witcher 3, ¿no? el Neverwinter pero aún así dentro de la comunidad es uno de los principales referentes, digamos, de juegos de rol y la empresa Cryptic Studios es una empresa que sabe hacer juegos, ¿vale? y eso se nota en lo que estamos viendo, ¿no? ya digo, mucho recuerdo a... más a Diablo que a WoW realmente, ¿no? pero bueno, es una buena referencia y poquito a poco vamos a ver un poquito el gameplay estamos viendo el gameplay de... el geomante, es decir, el mago rojo no hay fecha de salida concreta de momento del juego voy poquito a poco poniéndoos un poco los highlights de lo que han ido diciendo en esta entrevista dura una hora la entrevista, la presentación del juego y va a ser jugable una demo una demo jugable durante el próximo fin de semana como os digo únicamente con dos personajes uno de ellos es este geomante que vamos a ver ahora que estamos viendo, lo estáis viendo en acción y dicen que durante el año 2020 saldrá en PC lo cual está genial porque estamos ya finalizando febrero prácticamente es decir, que en poco tiempo en muy pocos meses vamos a tener en nuestras manos este juego en acción y tengo un hype tremendo y estoy deseando jugarlo y luego además confirmado que va a salir durante el año 2021 para consola, no han especificado consola en particular pero ya digo, gráficamente no es muy exigente o sea que para Switch o sea, imposible no va a ser que esto salga para Nintendo Switch o sea, esperadla para Switch, para Xbox, para PS4 o 5 lo que sea, lo que corresponda eso ya lo iremos sabiendo según vaya avanzando el tiempo como decía, tendremos este fin de semana la demo jugable en PAX o sea que algunos afortunados, los que estén allí creo que es en Boston el PAX Boston puede ser, creo que es Boston el PAX de este fin de semana es una conferencia bueno, un evento de estos de juegos fundamentalmente de juegos de mesa juegos de cartas pero también incluyen juegos de ordenador juegos de consola y vamos a tener la demo que la van a poder disfrutar estos afortunados únicamente como digo, con dos personajes de momento el mago rojo y el mago azul el geomante y el mago mental que es el mago azul y el mago mental ahora lo vamos a ver un poco en acción os sigo comentando cositas del juego poco a poco lo siguiente el geomante, como decía, va a ser el color rojo el mago mental va a ser el color azul bueno, estáis viéndolos aquí en acción van a lanzar hechizos e invocaciones podéis ver aquí estos cuatro hechizos que tiene ahora mismo pues podemos ver que hay un herce elemental o sea, un elemental de tierra emberlings, que no sé cuál es la traducción correcta al español pyroclasem son nombres de hechizos de Magic estos son hechizos rojos de la historia de Magic que conocemos de toda la vida magma burst o sea, es lag strike y aquí veis que hay un quinto hechizo que está como a la espera para entrar en acción como siempre en este tipo de juegos pues los hechizos y las invocaciones porque claro, el elemental de tierra es este monstruo que veis aquí en medio gigante es un elemental, es un monstruo gigante de piedra bueno, pues como podéis ver, lanza hechizos hechizos directos, digamos de fuego o de lo que corresponda, dependiendo del tipo de personaje y además invoca también criaturas pues estos hechizos como veis van rotando van cambiando ¿por qué? y esto es una de las cosas más curiosas del juego y es que, bueno, esto es otra historia habrá planeswalkers, se han confirmado más adelante aunque empezamos con un mago, un hechicero o un lo que sea habrá planeswalkers más adelante y habrá, como decía hechizos e invocaciones que estáis viendo aquí a la derecha, abajo cada uno se lanza con un tipo de botón distinto y esto es a lo que iba lo importante va a haber mazos de 12 cartas es decir, estos hechizos que veis aquí a la derecha ¿cómo los seleccionas? y esto me ha parecido genial me ha parecido una genialidad me ha parecido una maravilla porque mezcla lo que es un videojuego un MMORPG con lo que es el juego de Magic de cartas que todos conocemos y todos amamos por supuesto este juego aquí en el canal haré gameplays y lo voy a subir tengo muchísimo hype con él parece que va a ser buenísimo y seguro que lo vais a ir mucho y si tenéis buena acogida haré una serie sobre él pues como decía tú tendrás que montarte un mazo de 12 cartas que tendrá una copia de cada carta como máximo ¿vale? y entonces en ese mazo de cartas pues te metes, por ejemplo lo estáis viendo aquí en pantalla el elemental de tierra ¿vale? el Earth Elemental te metes un Magma Bars un Pyroclasem un Char ¡ay! el Char el Quemar que carta más chula bueno está también el 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 Frame Tongue Kabu es decir el Kabu lengua de fuego también está ahora lo veremos por aquí saldrá entre las habilidades del Mago Rojo bueno pues te montas tu mazo de 12 cartas y las habilidades como veis van rotando según gastas una carta carta una habilidad la siguiente que está aquí a la espera la quinta se mete aquí dentro ¿vale? y entonces sale la que has usado y entra una nueva y así van rotándose las 12 cartas de tu mazo me parece maravilloso eso de introducir mazos de cartas en las habilidades por cierto estos iconos que veis aquí a la derecha son simplemente de las invocaciones que tienes lanzadas ¿vale? esto de aquí este es el Frame Tongue Kabu por cierto estos son los Emberlings y este es el Elemental de Tierra el Elemental de Tierra parece bastante fuerte y aguanta bastante ¿no? bien sigo continúo continúo ¿qué más cosas? ah los mazos van a poder ser hasta de dos colores como máximo ¿vale? o sea decir puedes hacerte tu mazo mono rojo en esta demo parece que va a ser mono rojo porque van a ser mazos preconstruidos está guay me encanta hablar de un juego de rol de un juego de mundo abierto un juego de evolución de creación de personaje de experiencia combinado con un juego de cartas me mola mucho el decir tu mazo preconstruido vendrán con un mazo preconstruido pero luego nosotros podemos montar nuestros mazos de uno o dos colores como lo deseemos me parece una genialidad eso me encanta tengo muchísimo hype con esto vale los diferentes enemigos a los que matas por cierto este es Josubes el enemigo al que se va a enfrentar ahora creo que es Josubes ah mira si lo pone aquí arriba a la izquierda encuentra y derrota a Josubes lo estamos viendo en inglés todo el juego ahora mismo pero ya digo parece que todos los contenidos los están también traducido al español por lo menos así lo parece en su página web oficial que ahora os comentaré cuál es en la cual os podéis registrar para acceder a la beta no han dicho nada del precio por cierto no se ha dicho nada de precio del juego no sé si va a ser un juego totalmente gratuito free to play si tendrá micropagos dentro no tengo información sobre ello por cierto estamos viendo una versión pre-alpha o sea totalmente de prueba o sea es lo que vemos en pantalla ahora mismo es simbólico es posible que luego sea mucho mejor o mucho peor no, peor no creo que vaya a ser porque no vas a empeorar tu propio juego vale, continúo hasta tres jugadores simultáneos vas a poder jugar hasta con otros dos amigos más en una misma misión claro hay muchas facetas del juego que aún no conocemos no sabemos si va a ser completamente de mundo abierto como WoW o si va a ser digamos de misiones o episodios o eventos o lo que sea como puede ser en el diablo no hay mucha información al respecto tampoco la han dado en esta conferencia pero bueno más o menos es la información que tenemos vale y por último lo que os comentaba podéis acudir a playmagiclegends.com y ahí vais y os podéis suscribir a la beta cerrada que van a lanzar del juego va a ser una beta cerrada solamente para la gente que se haya suscrito así que hacedlo lo antes posible bueno para la beta no han dicho si es beta cerrada beta abierta pero vamos hay que pre-registrarse para esa beta da a entender que va a ser un poco beta cerrada así que acudir a playmagiclegends.com donde vais a encontrar mucha otra información y vamos a pasar al mago azul vale vais a ver el mago azul que hemos estado viendo todo el rato el mago rojo al geomante y vamos a ver el mago azul es el mismo enfrentamiento contra Josuves vale en este caso y como podéis ver aquí pues tenemos el psionic shatter el mago de la academia el wizard bueno el academy wizard el avatar of frost el avatar de hielo no se como se traduce en español no me acuerdo y el water elemental este si porque es un clásico es un estereo de magic el elemental de agua no se si lo tiene invocado no fijaos que ahora mismo tu personaje es este pero aquí tiene la invocación el mago ¿no? el mago está ahí invocado y bueno pues más o menos funciona igual un mazo de 12 cartas tendrás invocaciones y hechizos ah bueno si este es el este será el frost el no este será el water elemental supongo ¿no? o el water elemental o el o el otro el avatar el no me acuerdo como se llamaba el de hielo ¿no? que hemos dicho antes no el water elemental está aquí a la izquierda cierto este de izquierda es el water elemental y este es el de hielo bueno ya digo la animación es bastante buena fijaos que aunque la la perspectiva sea tipo diablo ¿no? una una desde tercera persona pero alejada eh os dais cuenta que se puede controlar la orientación de la cámara se ve que están jugando con un mando tengo aquí el mando no tengo el mando a mano bueno con un mando con con dos mandos analógicos ¿de acuerdo? y se ve que uno es para mover el personaje y el otro es para mover la cámara porque se ve como va orientando la cámara al jugador en función de lo que de lo que va a necesitar en cada momento y bueno ya digo el juego tiene una pinta espectacular parece que va a ser muy bueno parece súper divertido me encanta la idea del mazo de doce cartas con tu combinación de hechizos e invocaciones parece rápido parece dinámico todo el rato acción combate y estrategia hay dropeo o sea que o sea que va a haber farmeo va a haber farmeo para conseguir los mejores objetos posibles farmeo algunos lo verán como algo negativo otros lo verán como algo positivo es lo que tienen los MMORPGs ¿vale? hay que farmear porque si fuese fácil o si fuese instantáneo conseguirlo todo no tendrían sentido lo bonito y lo difícil de estos juegos es que hay que trabajar para conseguir los resultados pero cuando los consigues pues la satisfacción es máxima así que nada muchísimo hype en cuanto tenga más noticias de este juego os la traeré aquí al canal tengo muchas ganas de traerlo y ya digo me encanta que sea Magic metido en MMORPG ¿vale? porque podría haber sido un juego de rol sin más de muñequitos pegándose pero no lo es es un juego que te mete las cartas aquí están con tu mazo el que tú construyas tienes que ir farmeando esas cartas e ir consiguiéndolas supongo o sea la verdad es que la idea me parece fantástica así que nada espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡hasta luego!